Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Realmente, bueno, un poco, como decía él, la intención es más tener una charla, una conversación. No queremos que sea mucho de temario. De hecho, lo que hemos estado trabajando ha sido contaros un caso real debido a toda esta crisis del COVID que hemos tenido que pasar todos y que obviamente hemos tenido que adaptar absolutamente toda nuestra manera de trabajar y nuestros métodos del día a día. Mi nombre es Javier Muñoz, soy marketing coordinator, bueno, del equipo de marketing, básicamente, junto con Elena, que se encarga más, digamos, de la parte más digital, ¿vale? Y como os digo, realmente va a ser una exposición, esperamos que no sea muy larga ni muy curiosa para todos, en el que, digamos, como decíamos un poco en la descripción de la charla, el COVID ha llegado, ha llegado para todo el mundo, ha llegado como un jarro de agua fría, en el que, por desgracia, muchas de las empresas no han sabido adaptarse o les ha pillado en un momento en el que no han podido ser muy ágiles a la hora de cambiar su metodología de trabajo. Y nosotros, justo además, fue cuando nos confinaron y quisimos mostrar cómo trabajamos en el momento en el que nos enteramos un poco de que, pues eso, que nos quedamos en casa y que, obviamente, el trabajo tiene que seguir hacia adelante y tenemos que adaptarnos, qué hicimos o qué cambios realizamos para que la marca, digamos, fluyese y, digamos, que siga creciendo. No sé si todos conocéis a Skechers o no. Os hago una breve descripción. Tampoco voy aquí a contaros toda la historia desde el principio, pero Skechers es una marca de zapatillas o de zapatos americana que nació en el año 92. Justo en España, pues yo creo que llegamos en el año 2002, aunque previamente habíamos estado unos años comercializando a través de distribuidores, etcétera, pero como marca en España, como Skechers Iberia, aterrizamos en 2002. Es una marca que nosotros posicionamos, bueno, o definimos como una family brand, es decir, tenemos un producto para cualquier tipo de persona, en cualquier rango de edad, desde los más pequeños hasta los más mayores y en cualquier situación. Es decir, te puedes poner unas Skechers por la mañana para ir al gimnasio, cambiarte y ponerte otras para venir a clase y luego por la tarde, si cuando nos dejen a tomarnos una cerveza, pues te pones otra y te pones otra. Y además, precisamente, pues eso, desde niños hasta las edades más adultas. Entonces, nosotros en tonos focosos siempre decimos que, bueno, si tienes al menos un pie, eres susceptible de llevar Skechers, ¿vale? A nivel de posicionamiento, bueno, realmente lo que comunicamos es que el producto habla por sí solo. Nuestro posicionamiento más conocido por los consumidores es por la comodidad, pero nosotros no lo dejamos ahí. Es decir, es comodidad, es innovación y tecnología, ya no solo a nivel de producto, sino también en todas las acciones de marketing que realizamos en los más de 170 países en los que estamos presentes, ¿vale? Nosotros desde Skechers Iberia, obviamente, buscamos intentar hacer, pues, acciones nuevas, novedosas, que sean, pues, que aporten, digamos, no solo para el consumidor en España, sino a nivel, pues, internacional y poder mostrar a los compañeros de todo el mundo, a otras subsidiarias, qué tipo de acciones se pueden llegar a hacer y qué resultados óptimos se han conseguido, ¿vale? Sí. No, 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 no. No, no, nada, antes, después de esa parte, cuando... Y simplemente, a colación de lo que decía Javi, bueno, Skechers cuando llegó a España, y quizá algunos de vosotros lo tengáis también un poco así era la zapatilla del señor mayor para salir a caminar con mi abuelo que se va a andar con sus colegas de los jubilados y van con esas zapatillas, ¿no? Y entonces lo que estamos tratando de trabajar en los últimos años es quitarnos un poco ese estigma de esa marca, estamos trabajando mucho con los jóvenes, con hacer cosas con los jóvenes, el mundo digital obviamente con los influencias y todo esto nos permite también trabajar eso y entonces ese es un poco el estigma que nos estamos tratando de quitar y luego también trabajar la parte del mundo del running, de performance que le llamamos nosotros, que es como la parte más técnica perdón que si no lo hacía también Vamos a poner ahora tres vídeos resumen de las acciones que hacíamos en la época o en la etapa pre-COVID que ahora es como que queda muy bien decirlo de pre-COVID o post-COVID, para que podáis tener una idea aproximada de lo que decía Elena o sea, qué tipo de acciones hacíamos para llegar a ese tipo de público con ese tipo de producto es decir, si ya es más de running o para llegar a ese público joven utilizando figuras reconocidas y conocidas por el público joven en España y en Portugal para eso, para intentar quitarnos esa idea de que las sketches son las zapatillas que lleva mi abuela y que son muy cómodas se las ha dicho por boca a oreja a su hermana o a mi tía o a quien fuera y no es una zapatilla apta para jóvenes ni muchísimo menos una zapatilla que es exactamente igual de cómoda para una señora de 70 años que para un chaval de 20 ¿vale? lo único que es tenemos una colección amplísima de más de 3.000 modelos al año o sea, en temporada, perdón y seguramente haya dentro de esas 3.000 referencias seguramente haya al menos un modelo que te encaje perfectamente con tu forma de vestir con tu estilo incluso con lo que quieras hacer salir a correr o salir por ahí ¿vale? Entonces trabajar ese posicionamiento en el mundo de la moda ¡Gracias! Bueno, esta es una que hicimos con con Ana Guerra obviamente cuando el boom de Operación Triunfo de su edición Vale ya os vamos a poner otro pequeño vídeo resumen de un evento que hicimos hace dos años creo con Jaime Lorente en el Teatro Capitol convocamos a la gente a través de las redes sociales y con influencers y a través de Jaime efectivamente a que vinieran a traer unas sketches o sea, perdón unos zapatos y a cambio les dábamos unas zapatillas y un poco era reivindicar pero no solo en la mujer sino en el hombre también el que para ir bien para ir guay para ir y comerte el mundo no necesitas llevar unos taconazos hola buenas tardes o bienvenidas o o tener o ir con formalismos de zapatos un poco reivindicar que la nueva moda es otro lenguaje los 90 han vuelto esa tendencia aunque claro muchas cosas han cambiado la comida los estilos de vida los diferentes ahora los iconos también son otros como Jaime Lorente el actor de la casa de papel y élite se ha ganado a los jóvenes a través de la plataforma favorita de nuestro canal Netflix y por nuestro 20 cumpleaños se nos ocurrió una idea la mujer que se subió ahora a los sketches también ha cambiado mucho ¿por qué no tirarse en viejos tacones y cambiarlos por unas diles? creamos una red en el centro de Madrid y convocamos a todos estos jóvenes con la ayuda de Jaime Lorente para que ni hayan una caminilla sobre los tacones con unas espechas y lo teníamos todo el sitio el referente así que le quitamos el mensaje y dejamos que las redes sociales le hicieran a costa la cola empezó a hacer desde por la mañana y al final del día había superado las 500 personas Jaime entregó una fía y llenamos una ucla con más de 300 padres de chavales hasta 20 influencers de moda nos apoyaron al difundir la campaña consiguiendo más de 2,5 billetes en la visión aparecimos en varios medios de comunicación incluso en alguno de los programas con chistes y directos al día siguiente nuestras zapatillas se ocuparon las portadas y todos los niños hablaban de cosas definitivamente elementos y así es como es que y toda la generación demostraros que para que esa respuesta no ha pasado para la conversación y así es un poco para que os situéis lo que hacemos lo que tenemos tratamos de trabajar para el posicionamiento del mundo de la moda y los jóvenes y luego la parte más técnica que nos ayudamos y luego la gente lo que tenemos pensábamos que iba a funcionar muy bien pero realmente no éramos conscientes de la que se iba a montar ya no solo porque Jaime tiene mucho tirón sino porque al final lo que nos dimos cuenta y fue una de las conclusiones que sacamos de esta opción igual de importante o valorado era la presencia o la figura de Jaime en el evento sino que también se pudiesen llevar unas pilares al final dijimos la gente viene realmente no solo por las zapatillas sino por la propia marca y venían y los computadores y nos encanta el que siempre lo llevamos siguiendo hace mucho tiempo y eso para nosotros era lo mejor que nos podían decir que gente joven desde 16 a 25 años nos dicen me gustan las espécies y quiero unas espécies a todas formas en la parte como decía y perdonad porque esto ha sido un mes que me ha parecido en la parte de el special performance que decimos el special performance es sobre todo la división de estéticas en la que incluimos toda la parte de innovación y de tecnología sobre todo está enfocado en la parte de running o en el special go world por ejemplo y siempre el equipo de productos de Skechers desarrolla nuevas tecnologías obviamente para intentar seguir mejorando en el running para conseguir una zapatillas mucho más ligera con un compuesto que tenga una mayor actividad y un mayor retorno a la energía y que sufra menos y digamos que en esa línea trabajamos un evento un evento con una carrera en este caso que era la carrera de Skechers Norte Sur que es una carrera que se realizaba en Madrid en la época de COVID y que esperamos poder recuperar en el que digamos comentábamos un clipe sano entre el equipo del Norte de Madrid o el equipo del Sur de Madrid o no solo tenía que ser de Madrid sino que podía ser pues del Norte que es extrapolable a Norte de España o Sur de España o después era un evento donde participaban más de 10.000 personas y que obviamente pues es que se estaba presente en este tipo de eventos que era como el más destacado igualmente trabajamos con nuestros eventos pues colaborando ya sea con productos con los eventos gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La carrera, ¿qué? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? Entre otras muchísimas cosas. Pero sobre todo en aquel momento al principio eran los mensajes de comunicación, ¿no? Cómo reenfocarlos. Otra cosa que yo que nos obsesionaba como marca era estar más cerca de las personas, si cabe. Si ya todos los días, en nuestro día a día intentamos estar como marca cerca de la gente, la obsesión nuestra era el estar todavía más cerca y sobre todo porque ahora mismo solo teníamos el mundo online, todas nuestras tiendas cerradas, todos nuestros puntos de venta donde vendemos sketches estaban cerrados y el único canal que teníamos para transmitir como marca era el mundo online entonces había que también tratar de sacar partido de ello y entonces lo que os decía antes la obsesión era aportar valor de la manera que pudiéramos para tratar de salir pues o reforzados o capear el temporal como mejor pudiéramos entonces os voy a contar un poco esas diferentes patitas que movimos y que seguimos moviendo porque claro como esto cambia cada día pues hay que cambiar en cada momento entonces en primer lugar la primera en la frente es el lunes, el 16 de marzo por ahí creo que era, lanzábamos la campaña de televisión y de radio digital cuyo anuncio era sketches go world sal a caminar con tus nuevas zapatillas claro todos pandemiados todos encerrados en casa pues os podéis imaginar ya la vamos o sea yo el emoticón esa es mi cara es el lunes o sea decir Dios mío al levantar el teléfono las cosas no van tan rápido porque aunque tú pidas que te paralicen una campaña hay una serie de cosas hay una serie de de cuestiones de por medio pero bueno lo logramos llegamos a tiempo no ha salido nada de eso porque es que si no yo me hubiera dado un tiro literalmente luego súper importante adaptarnos las redes sociales entonces nosotros digamos que tenemos un calendario que hacemos mensualmente en el que tratamos de no solo dar a conocer nuevos productos sino bueno también es como gestión de dudas de consumidores y demás y entonces ¿qué hicimos en ese minuto uno? pues en primer lugar cambiar todos los mensajes muchas de nuestras imágenes ahora os pondré algún ejemplo pues muchos son la zapatilla en la calle gómetel día sala no sé qué pues lo mismo o sea no podíamos decir eso o sea nos metíamos en un fregado o sea imaginaos los consumidores o bueno yo misma si veo que una marca está poniendo digo estos son tontos ¿o qué les pasa? o sea claro entonces más que nada todos los equipos teníamos que estar súper coordinados para modificar todo y era vivir al minuto o sea es que yo creo que esas dos primeras semanas dormí tres horas al día porque era como estar todos coordinados y más cuando somos una empresa que también dependemos de Estados Unidos diferencia horaria de por medio claro pero sobrevivimos y luego también pues las fotografías lo que os decía pues muchas zapatillas las poníamos pues eso una saltando no sé pues no vas a poner que estás en un banco de la calle entonces pero no podíamos hacer nuevas fotos porque estamos todos en o sea yo no podía ir con el fotógrafo a hacer fotos a un estudio porque no podías salir de tu casa entonces fue pues vamos a ver de lo que tenemos que parezca un poco pues que puedo estar en el jardín de mi casa como mucho si es que tengo jardín y luego pues también sumarnos al hashtag de yo me quedo en casa que parece una tontería y una chorrada como un piano pero nosotros nos sumamos a ello generamos un engagement brutal dentro de nuestras propias redes gracias a a sumarnos al carro del hashtag y obviamente siempre que haces esto como marca tienes que tener mucho cuidado porque hay una fina línea entre me estoy aprovechando de la situación o voy a ver de qué manera le saco jugo o sobrevivo a la situación y hay una fina línea y se pueden herir muchas sensibilidades de consumidores de seguidores de redes sociales y demás entonces o sea digo era súper era como con bisturí yo me veía cogía el ordenador las teclas como escribía así como con bisturí porque me daba miedo poner cualquier cosa entonces bueno por ejemplo lo que os digo esto fue de esto fue como de principios que no sé si se ve bien pero bueno ah esto era el día del padre claro porque justo pilló cerca del 19 de marzo entonces pues bueno intentamos poner una foto que no pareciera que estabas eso muy en la calle y ahí lo que poníamos era pues lo más importante lo más importante hoy es quedarse en casa o sea intentamos también animar a la gente a bueno un poco no se le puede llamar responsabilidad social porque tampoco creo que sea para tanto pero bueno era un poco también esa responsabilidad de como marca aportar un granito de arena porque había mucho no sé si os acordáis pero había mucha gente que le daba igual y que salía a la calle y que hacía lo que le daba la gana porque bueno al principio nos creíamos que esto no era lo que iba a ser luego lo mismo pues también nos adaptamos pues de repente pues dijimos pues vamos a hacer entrenamientos en casa entonces motivábamos a la gente a hacer entrenamientos en casa y lo mismo pues hacíamos copies que gracias hacíamos copies o intentar usar fotos que bueno pues que dieran a entender eso pues oye si estás en tu casa pues muévete pero muévete y demás luego lo mismo generando pues también cosas más que fueran de entretenimiento pues tirábamos por ejemplo pues de fotos de influencers que teníamos pues aprovechábamos para sacarlas o aquí ya estoy ya no me acuerdo tampoco pero bueno que tenemos que cambiar todo la tipología si ahora a día de hoy os metéis a nuestro feed de Instagram por ejemplo todo tienes una tía saltando por un puente tienen no sé qué tal pero en ese momento era todo casa obsesión imágenes en casa copies que que inviten a estar en casa hacer actividades en casa y también un poco que animen porque también era pues estábamos en una situación muy fastidiada entonces pues un poco vamos a dar un poco de a la gente un poco de alegría o algo así por llamarlo de alguna manera luego también que yo soy una obsesionada de esto bueno creo que la propia presentación ya lo veis pero los stories o sea los stories para nosotros en aquel momento se convirtieron en la mejor forma de comunicarnos en el día a día también porque no requieren de bueno a ver os explico nosotros siempre bueno tenemos un proceso interno de aprobación de cosas con Estados Unidos pero los stories tenemos vía libre entonces yo dije esta es la mía ahí nos aferramos ¿no? entonces para nosotros los stories a nivel de generación de contenido de interés que aportase valor y entretenimiento y para llevar tráfico al e-commerce fueron fundamentales o sea no os voy a adelantar porque si no ya me adelanto al final de la presentación pero para nosotros los stories de hecho este año se han convertido en la fuente principal de tráfico desde los canales de redes sociales hacia el e-commerce ¿vale? entonces bueno algunos ejemplos entonces dijimos pues vamos a hacer juegos vamos a inventarnos cosas ¿no? y entonces estuvimos todos trabajando para pues por ejemplo esto era el reto ¿no? ¿cuántos sketches delights que es un modelo encuentras? y bueno pues tenías que ahí y tal y hacíamos bueno pues sorteábamos cosas entre los que participaban y demás este otro que lo habréis visto el típico ese de las plantillas de tal pero adaptado pues por ejemplo decíamos ¿cómo reaccionarás cuando vuelves a mis favoritos? ¿no? o sea siempre un poco pues eso ahora te quedas en tu casa pero luego ¿qué vamos a hacer? o luego por ejemplo este gran juego este me hizo mucha gracia porque yo lo intenté y me parece que una vez lo logré tenías que atrapar la zapatilla ¿no? entonces bueno pues nos pusimos todos a trabajar y hacer estas cosas que parecen una chorrada pero que os digo que gracias a esto generamos una cantidad de tráfico y de engagement en nuestras redes sociales que fue brutal luego por otro lado también los influencers los influencers también bueno en torno a los influencers ahí ya sabéis mucho mucha historia ¿no? porque bueno al final ¿cuánto de rentable es un influencer? ¿cuánto de ¿cuánto de trillados están X influencers? pero bueno nosotros yo creo en los influencers si los escoges bien y entonces para nosotros también en ese momento fueron muy importantes teníamos una estrategia que ya que ya teníamos o sea digamos había un presupuesto y había que pagar básicamente o sea no voy a mentir o sea es que os cuento la verdad porque es que nos voy a os queremos contar lo más transparente posible ¿no? y la verdad es que tú tienes unos acuerdos y no puedes romper un acuerdo porque haya venido una porque venga una pandemia entonces dijimos bueno pues hay que pagar vamos a ver qué hacemos ¿no? y el presupuesto no es pequeño ya lo ya quisiera entonces bueno pues lo que hicimos fue lo mismo nueva tipología de imágenes nuevos tipos de copies y otra vez yo a pesar de los stories por favor quiero más stories entonces de hecho cambié post por stories tú no quiero que me hagas post yo quiero que tú me hagas stories porque sé que tus stories me los van a ver van a tener un alcance el triple que tus fotografías y siempre redirigiendo al e-commerce y demás entonces bueno aquí teníamos algunos no sé si conoceréis algunos teníamos un acuerdo en aquel momento con Ángela Mármol que es como una de las mayores tiktokers que hay en este país que de hecho ahora estamos trabajando otra vez con ella porque veis creo si hay resultados y en este caso los hay entonces pues eso con ella era pues eso día no sé qué de cuarentena pues no sé qué decía aquí pues no sé qué haréis cuando tal o cosas así con esa otra chica Belén Aguilera que es una cantante también o sea como veis las fotos eran de hecho ellas tenían fotos hechas en la calle porque ya las tenían pero se las bloqueamos y les decimos no publicad solo cosas en casa porque también como marca no queremos dar esa imagen de incitar a nadie a que pueda y luego también aquí la obsesión de las stories pues bueno esto fue un pequeño guiño con Jas Coco que es otra chica con la que trabajamos bastante que bueno era un poco pues ella dice lo de volveremos a pisar fuerte ahora quédate en casa pues un poco también tocar esa esa parte un poco más de responsabilidad y bueno también por ejemplo les pedíamos por favor que hicieran contenido chulo todos también nos centramos mucho pues eso desde la parte del posicionamiento de la moda que os comentaba decir oye pues por qué no hacéis ideas de 7 looks para cuando volvamos a salir a la calle cuando todo está tarde ¿no? mire usted con esta chica de la calle en la calle yo ¿no? no hacéis en la calle Bueno, pues... ...con los medios de comunicación. Claro, dices, ahora sí. Nosotros trabajamos en un calendario de notas de prensa mensual, que morimos tanto en medios escritos y medios digitales. Entonces, claro, era lo mismo. Mi próxima nota de prensa que iba a lanzar ese martes era, pues no me acuerdo, era como siete luces para pasear por no sé dónde. Claro, y después no pasé por el salón de mi casa, no sé dónde voy a pasear. Fue decir, paralizamos, aquí sí que fue a la basura todo, aquí sí que no rescatamos nada, y creamos un calendario de notas de prensa en 24 horas, decir, vale, pues qué vamos a hacer. Entonces, nos inventamos desde... Yo me quedo en casa, con el hashtag de Yo me quedo en casa. Estos son algunos titulares de nuestras notas. Pues, con las variedades de propuestas de sketches, pero para cuando vuelvas a salir a la calle. Entrenamientos, o marca el paso de tu vuelta a las calles con estas sketches. Esta de aquí, el de abajo, ese fue cuando ya nos iban a desconfinar, cuando empezábamos el desconfinamiento, que también cuando lanzamos esa nota fue un poco locura, porque claro, unos ciudadanos sí estaban, otras no. Entonces, fue como decir, ala, pues al lío, la lanzamos y que sea lo que Dios quiera. Una cosa que hicimos muy guay también, que luego Javi os contará un poco más, entrenamientos. Con los atletas que tenemos nuestros, que patrocinamos, pues hicimos un montón de entrenamientos online, o sea, en redes sociales, a través de sus stories, de los nuestros, y fue muy chulo, porque realmente había un montón de gente que se conectaba, que supongo que vosotros también habréis hecho alguna cosa de estas, ¿no? Yo ahora desde entonces hago yoga, no me sirve para relajarme mucho, pero por lo menos para el confinamiento me vino bien. Eso sí. Entonces, pues nos sumamos también a eso y la verdad que a la gente le gustó un montón. Luego, otra parte de, por cierto, bueno, sé que luego hay una ronda de preguntas, pero si en cualquier momento alguien tiene alguna cosa que no queda clara de lo que digo, interrumpidme, por favor. Luego, otra parte muy importante, y para mí esto sí que fue el bebé de la pandemia, para mí, nosotros trabajamos mucho también en contenido. Como os decía antes, contenido de moda, con revistas, como lo que habéis visto de él y demás, y entonces yo dije, es que tenemos que seguir haciéndolo, de alguna manera, tenemos que seguir haciéndolo, no podemos dejarlo paralizado, porque es que luego cuando volvamos es empezar de cero, esto es como con AdWords, cuando inviertes, o si dejas de invertir, pues cuando empiezas, empiezas de cero, o con Facebook, o con todo, pues aquí un poco es también el mundo de los medios, también es así, si no estás de su lado, cuando todos estamos en la mierda, y perdonadme la expresión, pero es que es la verdad, si no estás de su lado, cuando luego quieras ayudar tú, te van a decir que hasta luego no ruego. Entonces, bueno, era un poco estar ahí, entonces, también lo mismo, todo con enfoque a generar tráfico a nuestro e-commerce, o sea, en todo lo que hacíamos de contenido, entonces hicimos esto súper, un glamour, que es decir, fue glamour, que nos llevamos a ellos, pero os pongo este ejemplo, no por interés, sino porque es que es con quien lo hicimos realmente, entonces hicimos un shooting, que justo, afortunadamente el shooting, lo teníamos de antes, que era un shooting que eran cinco looks, como imitando looks de míticas películas, ¿vale? Pero llevando sketchers, entonces hicimos ese shooting, pero ¿qué hicimos? Pues cambiar todo el texto, y entonces si el contexto era que tienes que estar en tu casa, que no sé qué, aquí no, claro, aquí no, el texto pues decía eso, pues ponte gris, este sábado te puedes poner gris para entretenerte, porque como va, como no puedes salir, pues tal, y ahí pues ficha este otro, como el de Pretty Woman, Julia Roberts en Pretty Woman, porque seguro que cuando en el podamos volver a salir, quedará fenomenal, o sea, todo, y pues por los looks, por ejemplo, esto era de Desayuno con Diamantes, eso está muy chuli, él ahí es el de gris, imitando a Julia Roberts en Pretty Woman, este es Paul, la película de Woody Allen, la película de Woody Allen, y bueno, y al principio teníamos el chiquitín que lo hemos puesto ahí, este como si fuera, lo diré, hasta que salto, y dancing, jolín, que no me salía. esto a nivel contenido, o sea, como veis, en ningún momento dejamos de estar donde teníamos que estar, porque es lo que os decía al principio, o sea, había que estar más que nunca con la gente, porque claro, la única manera de estar era con todo lo online, porque tú ya no podías ir por la calle y ver una tienda, o meterte en calzados Pepe y ver unos sketches, todo se reducía a estar ahí. La e-commerce, como os he comentado, todo lo que hacíamos, nuestro fin era llevar gente al e-commerce, o sea, el punto final era llevar gente al e-commerce, porque era la única manera, no solo de estar como marca, sino, vamos a ver, no somos tontos, teníamos que vender, lógicamente, había que vender, o sea, nuestro e-commerce había que vender, entonces, todo esto lo hacemos para estar cerca de la gente, pero lógicamente, vivimos de vender zapatillas, entonces, entonces, bueno, a nivel e-commerce, pues bueno, también desde nuestro e-commerce como ventana al mundo, pues siempre, en todo momento, dimos atención a nuestros consumidores, informábamos de las tiendas que estaban abiertas, las tiendas que no estaban abiertas, de los horarios, de cuando las tiendas abrieron las medidas que tomamos de seguridad, porque es verdad que seguimos un protocolo muy estricto, bueno, como todas, a día de hoy, creo que el que no lo hace, porque es como está chalado, un protocolo de limpieza, de seguridad, de distancia social y demás, y luego un poco esa parte de RSC, también en nuestro e-commerce, pues íbamos poniendo banners, como también eso, sobre todo al principio, porque la gente no lo tenía muy metido en la cabeza, pero con informaciones de, por favor, quédate en casa, si quieres compranos online, no, pero era, por favor, quédate en casa, o sea, bueno, no quiero llamarle RSC, lo hemos puesto RSC, pero tampoco es RSC, porque no es que hiciéramos un bien a la comunidad, como era más sentido común, ¿no? O sea, sentido común dentro de que eres una marca y que hay una fina línea entre el aprovecharse de o aportar, ¿no? Sí, un segundito. Aprovecho de cómo está el del cortacésped. Vale, bueno, un poco como decía Elena, o sea, realmente hasta este punto os ha contado cómo de las comunicaciones que hacíamos en un inicio a realmente cómo utilizamos el canal de redes sociales o el canal de online para, al fin y al cabo, terminar vendiendo, ¿no? Algo muy importante y que se ha vuelto muy importante, yo creo que cada vez mismo ya somos muy conscientes de o que el consumidor demanda por parte de las marcas es esa cercanía o esa respuesta aporto por Twitter y recibo una respuesta o te escribo un email y necesito una respuesta en menos de 36 o 48 horas porque es que si no ya deja, o sea, como marca, ¿no? Entonces, Sketchel siempre se ha caracterizado por estar muy cerca de los clientes ya no solo, o sea, con los clientes en este caso las tiendas que son nuestros clientes sino también con el consumidor. Cualquier duda que pueda tener un consumidor ya sea a nivel de talla porque oye, me he metido a través de una story de Instagram me he metido en la página web he visto el modelo que me ha gustado lo quiero comprar pero es que tengo dudas entre esta talla o esta otra pues por lo menos que sí que vean que detrás de una marca americana de zapatillas como puede ser cualquier otra gigante hay personas que además le van a tratar como un caso especial es decir, ¿qué necesidad tienes? ¿realmente necesitas estas zapatillas? O sea, generar una conversación con ellos para que al fin y al cabo aporte valor ya no solo para esa persona en concreto sino para la marca en sí y que al final ellos van a ser como nuestro altavoz también para sus amigos sus familiares etcétera decir, oye, es que Skechers además de tener un buen producto yo estoy encantado con las zapatillas que compré porque es que tuve un asesoramiento por parte de X personas para comprar esta zapatilla que justo me va perfecta para lo que necesitaba ¿vale? y sobre todo también pues eso en especial en redes sociales o sea, teníamos mucho cuidado también como decía Elena de qué mensajes dábamos y cómo los dábamos o sea, no es cómprate estas para correr sino oye pues justo cuando pueda salir o en ese de yo me quedo en casa y hacer ejercicios en casa etcétera ¿vale? bueno, adelanto un poquito antes Elena pero en resumen también para que lo sepáis todos nosotros trabajamos con una base de atletas de unos 30 40 atletas ¿vale? todos atletas élite que participan en competiciones bueno, pues incluso con un campeón de España que ahora justo la semana pasada consiguió el campeonato de España Diego García en 20 kilómetros en marcha y que además va a ir a los Juegos nosotros trabajamos en este caso yo trabajo muy día a día y mano a mano hablando por WhatsApp casi a cinco minutos con cada uno de ellos a nivel de oye están surtidos de producto para sus competiciones y para sus entrenamientos pero a su vez también los utilizamos como una set de la marca es decir son los mejores prescriptores que puede haber para hablar de una tecnología en especial o de una zapatilla justo que hemos hecho un lanzamiento de running pues quién mejor que va para hablar de una zapatilla técnica y de una tecnología que un atleta que realmente la está utilizando la va a utilizar pues va a ir a los Juegos Olímpicos ha conseguido su mejor marca etcétera eso es un poco lo que hacemos aparte de antes del pre-COVID ahora también lo seguimos haciendo porque van empezando a haber más más competiciones pero en su día cuando todo se paralizó dijimos ¿qué hacemos? o sea tenemos una base de atletas muy potente con muchos seguidores que mucha gente les pregunta a nivel de producto oye esta me vendría bien a mí o no pero es que nos están diciendo que nos quedemos en casa y que no hagamos absolutamente nada o sea que al fin y al cabo la gente estaba todo el día enganchado al móvil y creemos que empezaron a hacer ejercicio no sé si por puro aburrimiento por sedentarismo y decir oye venga me tengo que mover porque si no me voy a me voy a convertir en un cojín ¿no? en el sofá pues conseguimos conseguimos trabajamos realmente de la mano tanto pues con nuestra agencia como con cada uno de los atletas en un plan de publicaciones durante los meses del confinamiento que cada uno trabajase en un plan de entrenamiento específico pues uno haciendo la fuerza otro haciendo estiramientos de tal forma que al final cada semana teníamos un contenido diferente y además como muy específico para un tipo de ejercicio y además no te lo estaba diciendo siempre el mismo atleta súper reconocido sino que eran diferentes atletas y además la propia marca diciéndote y añadiendonos al hashtag de yo me quiero la figura de ellos o incluso nuestros propios perfiles este es uno de los ejemplos y este es otro por ejemplo que es Diego pues obviamente los atletas se tuvieron que adaptar también al momento unos no tenían la cinta de correr ya en su casa otros no por ejemplo en el salón de su casa no podían ni ver la televisión porque tenía la máquina adelante pues bueno es una anécdota que cuenta en sus redes sociales que además dice voy a subir mi entrenamiento etiqueto a este chese además pongo yo me quedo en casa todo el mundo humiéndose y nosotros además aportábamos ese contenido adicional no solo lo que él había subido sino además reputeándolo o haciendo publicaciones y también como habíamos dicho ya no es o sea no se trata solo de que tenemos unos atletas que son nuestros ases importantes que tienen una base de seguidores bastante potente y que pueden ser seguidos sino que nosotros como marketer tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos en nuestra mano para seguir comunicando eso entonces al igual que trabajamos con glamour o con él o con goge a nivel de moda en el mundo del deporte también trabajamos con los medios de expresión distanterrán y lo decían más importantes y más seguidos en el espacio aquí Portugal por lo cual lo que hacíamos es todas esas notas de presa que decía antes que trabajábamos pues trabajamos en una línea de vamos a defender yo me quedo en casa con planes de entrenamiento específicos contados por nuestros atletas tal cosa que ellos además también hacían de altavoz para oye pues si tú estás en tu casa y tú estás a conseguir un contenido de yo me quedo en casa lo mismo mañana así que tú estás a hacer lo que tenías que tenías seguido en estos atletas efectivos eventos o sea hemos pasado un poco por encima antes pero que hacíamos con los eventos y esto de repente pues como decía la pena antes llega el día 16 nos mandan a casa tenemos un anuncio de televisión pues tenemos que cancelarlo porque dice que vamos a salir a la calle un evento que teníamos la noche sobre era en junio teníamos que empezar primero a plantear cuánto tiempo iba a durar la pandemia o el confinamiento para ver si realmente era viable o no hacer un evento a tres meses vistas con 10.000 personas en el año poco a poco nos fuimos dando cuenta de que era imposible o sea teníamos reuniones diarias analizando todos los datos que iban aportando por el número de casos incluso por el tratamiento etcétera para ver realmente qué tipo de permiso nos permitían hacer o qué número de personas si teníamos limitaciones y al final todos los eventos no solo este propio que teníamos sino creo que de recordar 6 de los distintos totales que participamos en diferentes zonas de España y a su vez también en Portugal pues se tuvieron que cancelar que buscarnos una alternativa y dijimos bueno pues si no hay eventos presenciales vamos a intentar tantear la posibilidad de eventos virtuales en este caso no realizamos el evento virtual propio es decir como Sketchers no era la catedral virtual de Sketchers no es que sube en este caso pero sí que apoyamos a todos esos organizadores de cadena que ya tenían además todo cerrado que tenían todos sus canes hechos etcétera los apoyamos a nivel de tanto de comunicación como de producto en todos los clientes virtuales oye pues al final el que se está presente porque va a aportar ese premio digamos a todos los ganadores de tanto de hombres de mujeres digamos los premios los premios los vamos a dar una forma que al final pues dejamos presentes aunque no fuésemos los desarrolladores con los ganadores y súper importante o sea realmente esto nos lo dicen en todas las carreras y en todos los cursos y en todos los más testes que se hace o sea hay que estar al día pero si hay que estar al día de normal para saber que TikTok es la nueva red social que lo está pegando y que tal que aunque tú te sientas un viejo cebolleta viendo los vídeos porque no lo entiendes pues te tiene que tener más la aplicación y ves ¿no? o sea yo creo que todos vamos a pasar por ahí y todo el mundo nos lo dice pero es que en este caso eran más más importante realmente que nunca o sea tenemos que estar analizando casi diariamente pero al final yo iba más rápido intentando necesitar la información que la información llevaba o sea hacían un informe semanal de número de casos que había en Portugal número de desempleo que había o en los datos económicos que había en España ¿por qué? porque si contábamos con esa información nos podíamos digamos intentar adelantar a qué oportunidades podemos tener de aquí a dos semanas o de aquí a un mes porque vean más o menos digamos las previsiones del número de casos que había en España si la curva iba creciendo iba despeciendo si al final la economía en España se podía soportar o no podía soportar hacer X eventos o no entonces al final esta diapositiva está porque tiene que estar porque al final en todas las charlas siempre tiene que decir que hay que estar a día apretados y sobre todo saber qué datos estás tratando para intentar revertirlo para tu beneficio para seguir posicionándote bien y no meter el patinazo y decir madre la hemos pillado porque no había quien está manejando los datos correctos y como decía bien realmente el tema nos cierra absolutamente a todos y cambia sobre todo la relación nuestra como departamento de marketing y de fechas como tal con los clientes nuestros principales clientes aunque realmente el consumidor es el último que compre la zapatilla nuestros clientes son todas esas tiendas o incluso la parte de planticiados etcétera que tenemos un grado directo con ellos y que además como os decía es muy conocida también con esa relación de cercana que es un punto de resumen que hacemos que hacemos con ellos además de hacer informaciones presenciales a todo su equipo de ventas para que puedan entender bien el producto que tienen en tierra y puedan llegar a venderlo de la mejor manera posible hacíamos esas informaciones presenciales en ese caso ya las informaciones presenciales se acabaron y las modificamos más por formaciones online con dudas etcétera y por otro lado por ejemplo otro algo que valoran muchísimo los clientes son los elementos de publicidad o logos o carteles que se le pueden mandar o sea que le mandamos nosotros a ellos de tal forma que puedan pues construir digamos un corne o dan la que esté su tienda vale pues al final no es lo mismo tener una tienda solo con zapatillas que tengas minutos de publicidad que te hagan decir bueno pues saber reconocer el canal para nosotros en este caso se paralizó porque todas las fábricas estaban cerradas de eso o sea no se podía ir a producir absolutamente nada de esos elementos y lo que se hizo por nuestra parte pues sentarnos y decir que podemos hacer para ellos y por nosotros vale o por ellos y para nosotros pues lo que hicimos fue hacer un análisis de el top de nuestros clientes a 50 o 150 los clientes los principales y hacer un análisis personalizado de cada uno de ellos metiéndonos en sus páginas web en sus redes sociales sobre todo para saber si nuestro logotipo y las imágenes que estaban utilizando de sketchers eran las correctas ¿por qué? que no entiendo ¿por qué? nosotros estábamos todos enterrados si tú vas a comprar una zapatilla y te metes en una página web de tal cliente está claro que ya no vas a ir haciendo algo que está ahí por lo cual la mayor exposición de marca que teníamos que era sobre todo en sus páginas web en sus páginas sociales entonces hicimos ese análisis esa revisión y a quien tuviésemos que actualizarle logotipos imágenes etcétera lo tratamos de forma personalizada y dijimos aquí tienes un paquete de imágenes de nuevo para que podamos multiplicarlo y además así construir en tu página web porque quedas apagado y por otro lado trabajamos en la herramienta del videotraining pues como decía en cualca hacíamos formaciones online ante el cliente que a lo mejor no tenía la posibilidad de reunir a todo su equipo de venta en un mismo horario en una misma herramienta o sea a lo mejor alguno no tenía el mecanismo para poder no sé estar online en la videollamada trabajamos en un videotraining grabado contando en este caso con hacer nuevos ejemplos un lanzamiento de una línea de cantado que es la línea anti mostrando toda la tecnología mostrando todo el producto pero al final es una herramienta que le sirve ahí para maximizar las ventas que se le manda a través de un email a todos los clientes que se pueden descargar a través del video y poder incluso compartirlo con todos sus empleados de tal forma que es una herramienta muy rápida y muy útil para esa red de ventas que al final no sé cómo dejan de este producto nuevo que ya han comprado que ya ha llegado a la tienda pero esto ya es cuando el confinamiento acabó es decir cuando empezaban en algún sitio por lo menos ese producto que llega que de repente lleva mucho tiempo porque es una información adicional por parte de la marca que es bastante valorada que es un poco lo que queríamos contar pues es el sentido de repente todo cambia entonces cuanto más no es estar prevenido porque tú aquí te vas a para qué te vas a qué vas a prever ¿no? puedes prever si no sabes qué va a pasar ¿no? pero es fórmate ten tus análisis de situación ten todos los assets que puedas de tu mano toda tu estrategia ten todo listo porque en cualquier momento viene una cosa te tira todo y si no tienes una solidez una estrategia una base de trans no 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 pero sí que nos hemos dado cuenta que haciendo resumen ¿no? de todo este año que realmente hemos aportado valor hemos aportado cosas a la gente y hemos hecho que la marca en cierto modo pues salga incluso un poco más reforzada entonces de hecho bueno hemos creado más formas de trabajar con los clientes como aquí a Javi se ha contado con los clientes antes que trabajábamos 90% físico ahora tenemos un universo online que si no hubiera venido la crisis no lo hubiéramos descubierto que podemos trabajar con ellos también hemos reportado nuestra relación con los medios desde el 2019 es verdad que el 2020 el hacer este cambio o sea el gran tontería pero hacer este cambio como he dicho de estar a su lado con esas notas de creencia que nos intentamos de seguir haciendo contenido de la manera que eso nos ha permitido reformar nuestra situación y creerme que los medios son muy importantes vamos que los influencers estén pero los medios son muy importantes luego de hecho hemos crecido un 10% en nuestras redes sociales en este año que un 10% de 10% de poco no hemos crecido un 10% a nivel de seguidores a nivel de engagement o sea tenemos realmente tenemos brand logos yo a veces digo los mensajes y digo la gente digo no quiero ver yo y eso para nosotros es súper positivo pero ya además si nos metemos en poco mucho es que hemos crecido en un 500% en nuestras ventas e-commerce en el último año o sea obviamente el contexto es el que es pues así no puedes ir a comprar a ti va a banco lógicamente todo el e-commerce en el negocio online en España en todo el mundo pero para nosotros o sea no podemos dar datos por temas pero es que el mes de mayo facturamos lo mismo que todo el año del último año o sea en un mes facturamos lo mismo que todo un año anterior o sea ha sido una barbaridad y yo estoy segura que a partir del contexto lógicamente creo que todas esas patitas que dijimos que hacemos ahora con todo esto y que fuimos a base de telea a base de vamos a pensar vamos a analizar y muy importante a base de el análisis de situaciones de tener datos de interpretar los datos que también con el que ha puesto mal pero es muy importante el tener datos que tener detrás eso es como lo que yo decía de los influencers maravilloso que pita flores no sé es la bomba tiene un ingreso de la leche que tal me cuesta 100.000 euros que pongo en ella pero luego no vendo nada vale pues ya ya sé ya lo cheque digo esta buena siguiente pues entonces al final el tener esos datos y tomar las decisiones creo que todas esas patitas es lo que nos ha permitido también en parte insisto no somos superman hay un contexto que nos ha ayudado bueno que nos ha ayudado del que hemos sacado valor pero creo que el haber estado como marca y el haber todo como por eso al largo de la charla se insistía en generar plástico y con todo lo que hacíamos era generar plástico y con y al final pues los resultados pues están así que dentro de lo malo de lo que hemos vivido nosotros podemos decir que hay un puesto como es que ha llegado con el temporal y realmente yo lo digo lo facilado porque el reto para nosotros es ahora porque el año pasado ha sido un año irreal o sea ha sido un año sin sentido y la realidad viene ahora cuando estamos a día medias la nueva vida que vamos a tener cuando ya le damos mascarillas cuando ir a montar bueno hay que empezar a ver qué sonar realmente cuando nuestro canal online ha crecido tanto que es tan importante ahora para nosotros o ha sido tan importante durante este tiempo hay que empezar a trabajar en pensar cómo van a convivir porque tenemos todas las tiendas abiertas representando un gran porcentaje de nuestra tienda de nuestro trabajo casi diario para esas tiendas que están aquí de calle pero es que no podemos olvidar todo lo que hemos crecido en todo este último año entonces tenemos que empezar para construir ellos estamos para intentar defender los dos canales casi por igual y por la misma importancia sabiendo que en el e-commerce están nuestros consumidores finales y la parte de los clientes que son las tiendas también merecen ¿no? con un trato de cariño por nuestra parte y al final son por eso la parte de las ventas donde creemos que la pandemia la gente seguirá probablemente al menos o lo ideal sería que vayan a las tiendas que también compren pero que también valoren y a lo mejor muchos de ellos van a probar la jadera por toda la buena serie tan peligroso igual y bueno yo para finalizar y esto ya es una cosa personal que igual lo tendría que decir ya luego después cuando ya no pero bueno ya hables de esto pero bueno yo cuando Javi y yo estábamos haciendo bueno empezamos a utilizar una filmación y yo le dije preparate para estar listo para lo que le dije el ejercicio me dijo no entiendo entonces bueno más allá de a nivel marca y como bueno estudiante bueno no es que si estudiante porque hay hay que estudiar por la vida pero como persona que ha estado ahí o como bueno todavía sigo estando ahí es deciros eso que os forméis que aprovechéis todo lo que podáis que exprimáis todo lo que podáis porque realmente todo es tan cambiante yo no sé desconozco si trabajáis no se los perfiles completos de cada uno pero bueno que si trabajáis o sea que por favor ya os forméis siempre que intentéis estar al tanto de todas las cosas porque de verdad o sea a nivel profesional es que todo cambia y en este último año más todavía entonces nada no es un consejo o pero sí que si que si algo yo he aprendido como marca es luego llevarme la realidad personal es decir tío aquí o o estás así como andando todo el día o o de pasar a full a solo entonces la realidad es solo yo y pues que ya no sí muchas gracias por lo menos si hay preguntas ¿puedes? Gracias Carita alguna pregunta realmente era un poco lo que hemos empezado a decir al principio no queríamos traer mucha teoría aunque terminemos diciendo que no está obviamente actualizado el día y tal pero hemos visto por lo que hemos pasado por mártires y por cursos y hemos visto en torno de charlas de marketing 360 de cómo hacer una buena competencia de marketing pero tiene mucha teoría y sinceramente en el día a día o en el trabajo se ve en 1% de esa teoría preferimos haberos traído este caso real que puede estar bien puede estar mal puede estar mejorable probablemente pero al menos decimos nosotros dos y Javi y nuestro jefe también estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho creo que en las pequeñas cosas están los planes de éxito y que al final nosotros somos un equipo que cada uno aporta su granito de arena y que pues eso está actualizado igual una persona está más actualizada en un tema y otra persona en otra y hace un plan bastante en un libro y bastante guay no queda separado no queda separado al final todos estamos de día al día y nos da un poco de fe a dedicarle 30 minutos 40 minutos a leer sobre las últimas competencias del marketing como en este caso con nuestro sector del saltado pero nunca está de más aunque sea una vez a la semana poder estar ahí leer un poco y que oye a lo mejor esa semana no te sirve pero como decimos prepárate para hacer despreparado puedes tener 20 masters puedes tener 50 cursos distintos que de repente tuvieron COVID y no sabes cómo actuar y cuanto más hayáis leído y más hayáis aprendido más capacidad de reacción podéis llegar a tener para esos casos pero que no existe ninguna herramienta ni ningún estudio que se haya hecho regio de cómo actuar frente a un COVID así que hay cómo gestionar una crisis y que hay y de eso podemos leer como un estudio y de ver artículos etcétera pero el COVID ha sido algo completamente nuevo que es todo nos hemos tenido que reinventar y de ahí un poco el título lo de prepárate para hacer despreparado porque a partir de mañana te viene algo y te pecas los pantalones y te muevas a niveles ahí tenemos un pariente ¿tiene alguna duda sobre los tratamientos sobre la crisis que es la realidad que es la realidad que es la crisis del COVID con el trato con la influenza no, pues así ¿tratáis directamente con ellos o tratáis con la agencia porque mi experiencia es que el trato no le andaba fluido el trato con las marcas y los briefings que se envían son tan o sea no sé si es que a lo mejor es un trato que están tejando pero es como todo muy difuso y ahora ahí se pierde la seguridad y luego la segunda es en la medición de la reproducción realmente y le das cuenta durante porque realmente tengo un gran lancio luego la reproducción en números se pasaba limpio de cómo se consigue en el hecho se sigue interna de un código personalizado pero luego la reproducción que no va por código simplemente la gente que va y compra y que ha visto a que sea a odio que sea eso es imposible o cómo hacéis bueno nosotros trabajamos tenemos una agencia de instrumentos con la que digamos que hacemos las grandes los bombazos que le llamo yo como los bombazos y hacemos toda una estrategia para que arrancamos ya esta semana arrancamos con ella tenemos un pool de cuatro instrumentos que son los que vamos a estar durante toda primavera luego tenemos también cositas con instrumentos más pequeños que los trabajamos directamente nosotros con sus representantes y luego ya si tienes un instrumento más pequeño todavía vas con el directamente que normalmente son influencers más chicos y demás y la verdad es que bueno yo te puedo contar de todo he tenido he tenido experiencias de querer tirarme por un barranco pero porque el problema no era la influencia el problema era la representante es que eso es lo jodido porque si el problema es el problema es la representante tiene experiencias así pero es verdad que no se trata de basar con una agencia digamos que es llave en mano yo me ahorro por mi salud y tal me ahorro el paso de gestionar nada yo le paso el briefing a la agencia le pongo las tapas le he hecho las tapas y ellos se encargan de todo pero es verdad que el tema del briefing está por desarrollar porque de lo que tú dices a lo que te mandan dices no me he explicado bien ellos deciden mucho como su pequeña libertad la identidad internacional mucho que lejos demasiado subido y que no se deja en el banco porque el marco tenía mi cara sin basado es cierto cuando una gente ya por detrás es mucho más cómodo para nosotros porque ya se encargan la gestión no tiene protección como la parte es por eso decimos muchas veces que los influentes realmente al final son como los más agradecidos realmente la gestión que tiene es oye como cualquiera hoy en día se llama un experto que no se llama que no porque yo tengo una comunidad de mil seguidores entonces soy instrumento y más no me da zapatillas no espérate hay que previo hay que pensar bien que tienes y luego respecto a la medición bueno no sé si tienes alguna que la que el resumen es también depende de la persona porque como todo porque hemos trabajado con ella pero es un encanto de persona la tía se decidió cuando hemos trabajado con ella si te ha sido super guay bueno con Paula no te puedo agarrar la inversión a nivel económico pero hemos hecho varios concurse bueno sorteos con ella ella hace con un calendario de atiento con un calendario de atiento muchas influencias lo hacen en navidad entonces sortea cada día un producto durante los días de atiento y entonces un día sortea entonces la esta es como sigue a Spencer y luego o sea sigue a Spencer sigue a mí y participas de las bajas y las dos veces que lo hemos hecho o sea ha sido como sacar el sorteo hoy y la última vez creo que esto fue a la cero de estar creo que porque teníamos 30.000 en Instagram lo abrimos no hace mucho teníamos 30.000 seguidores en Instagram y al día siguiente teníamos 70.000 o sea fue como award o sea claro la gente era promocional la gente iba a tomar diversas etapas pero no nos dejaron de seguir o sea el porcentaje de después de la cede ese vínculo de la marca fue un ínfimo un pico por ciento o sea de hecho y las dos veces que lo hemos hecho con ella ha sido brutal y luego a nivel económico es verdad que podemos trackear a nivel de código en algunos en algunos lo que estamos haciendo es esto es un formato muy nuevo de hecho no sé si esto se lo ponga la ciencia de un otro científico económico si luego se lo cortamos para portales priminas pero hay un formato ahora no hay nuevo pero ahí ya lo voy a listo hay muchos amigos como el tipo que habéis visto de los stories es un vídeo como más curado que incluso parece un anuncio entonces nosotros lo hicimos hace ya un par de años por Rebeca Stoms pero ahora lo han no sé cuando está esta chica y se ha hecho un anuncio literal la idea es que no va a estar la anuncio porque es que si no no entonces en esos formatos sí que puedes meter crackearlo con un pixel en tu web es como un tipo de publicidad digamos más negativa solo puedes meter digamos como pues en YouTube o en Instagram de todos sus canales y darlo a conocer entonces ahí sí que puedes traer total si ya es una movida más grande porque ya no es ya te estás metiendo en derechos de imagen en tal y claro te vas a cobrar todo eso entonces eso tiene mucha falta o es un poco complicado pero nosotros sí que eso sí que lo hemos probado y sí que luego sabes las ventas lo que has cometido pero si no pues es bueno pues al final pues ves el tráfico de tu web ves las ventas de ese modelo en concreto que al tener un poco no es la cuenta la vieja es cruzar datos con una serie de matrices y lo sacas yo sé que hay agencias creo que te empiezan un poco vender el que yo te voy a decir lo que es esto que te está generando pero al final lo que te puede generar es un ROI orientativo pero no es un vendo o sea pago 80 y vendo eso a día de hoy yo creo que todavía es un poco por eso hay tanto nebulosa perdonad hay tanto nebulosa en termos porque vale cuando realmente me reportan pero eso es que en nuestro caso nuestra estrategia hasta ahora porque ahora sí que estamos más centrados en el tema del ROI era una cuestión más de imagen de marca por trabajar eso de quitar el estigma de la camarilla de mi abuela entonces yo creo que hay que dar mucha vuelta al tema todavía pero sí que tengo que lo del formato oeste sí que o sea yo creo que el camino va a ir por ahí si o sea digamos imagínate que tú haces como eso una especie de esto y vale que nos dice que la tía ha fijado la capacidad que yo perdón ustedes no hablo perdón pues yo hablo entonces tú haces un vídeo así y entonces en lugar de que ella lo publica bueno ya lo puedes publicar a lo largo se hace como una campaña de fake media a través de lo que tú quieras o youtube instagram o youtube lo que sea stories lo que sea y entonces ahí sí que puedes con esto que tengo que esta tecnología yo bien está en pocos bañales lo traqueas a través de un pixel que instalas en tu fondo en tu check out tú puedes saber cuánta gente que ha visto ese vídeo sin pasar por otro sitio acaba en el cargo de ir a tu claro pero ya que igual ya tienes que ser para tecnología agencia para derechos porque al final ya te pueden decir que estás momentizando mi imagen directamente entonces te cobro el doble a lo mejor pero bueno pero bueno pero yo creo que el tema va a ir por ahí va un poco ya la pregunta al tema de las matías de la boya que ya la tenemos llegada a la gente me ha gustado mucho más pregunta que es que hace falta llevar tacones para utilizar porque como ahora estamos en casa y llevo un poco en tacones ni acuerdo o sea creo que tienes unas zapatillas ideales para los próximos de trabajo estar en casa y cómodos de verdad han disfrutado la vuelta a ver justo antes de la pandemia íbamos a hacer un estudio una encuesta una encuesta es lo que te va a decir si lo has logrado que si has cambiado la imagen de marca y tal pero a día de hoy yo te digo que la franja que más convierte y convierte bastante por encima de la media o sea imagínate que la media de conversión es un 0,80 por decir un número pues la franja de 18 a 35 años que es nuestra obsesión convierte un 1,50 o sea todavía hemos llegado al punto de tener más tráfico de ese público todavía no estamos ahí pero sí que ese tráfico que a mí me viene me está convirtiendo el doble que una señora de 42 años entonces para todo eso ya es un hito pero igual el camino este con las redes sociales los influencers y todo eso ha tenido que seguramente al final no es tangible la medición es decir esto que hago con glamour esto que hago con la influencia y consecuencia esto que hago tal no te lo tangible pero al final hace dos años esto no sucedía y dos años después que estamos trabajando en el posicionamiento pandemia por medio estamos en esas estamos en esas y luego también nuestras comunidades o sea por ejemplo Instagram nuestro Instagram el 65% es público desde 18 y de 15 años obviamente Facebook no mira en Facebook esa misma a mi madre ya se ha totalmente no pero en Facebook lo podemos medir de esas formas pero si lo podemos medir en la proporción de productos que se compran por ejemplo estas tapas siempre de abajo en este momento publicitario como veo publicista estas tapas que son muy tal pues este producto es el más vendido de 10 meses es el más producto más vendido y casualmente la franja de 18 25 años es la franja que ahora mismo es la que más está conduciendo y claro entonces el otro antiguero de la cantidad bueno o sea vamos tratando de refinar la manera de medir pero es que hay cosas que en comunicación no se pueden medir sí claro si es un un banner y todo o sea yo yo traqueo todo lo que hemos acelerado en mi con pero hay con que todavía depende un poco de acampado para fuera en el ir al tratamiento de la gente es algo muy muy pobre pero realmente hace años era hiper difícil encontrar a alguien por la calle con una despecha y eso es lo que nosotros nos vimos por hace un par de años yo creo si o hace un año y medio y estamos a la gente cada vez vemos más gente con despecha por la calle y ya estuvimos como locos que parece que llegamos siguiendo a la gente porque de repente veías alguien joven por delante es guay porque estamos acostumbrados a ver la gente come con despecho de la calle obviamente no hay ningún dato ni detrás que nada pero sí que es verdad que se va respirando como la gente se vea más 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 mucho problema yo tengo un silenio hola hola yo tengo una pregunta un poco relacionada con lo que decía cuando empezamos la presentación hablaron que claro vamos a hablar más joven en general no sé si es algo que justo el año pasado se metieron mucho en la marca de life pero veo que todo lo que mostraron que era como un público femenino es decir hasta el COVID también a mí me gustó mucho lo de pinzar fuerte los tacones llevar tus tacones y usar el actor si me fue el nombre él trae un público femenino también no sé no sé que están muy enfocados en esta marca ahora sí bueno ahora bueno así al final es que tenemos casi 80% mujeres bueno 75% y 30% 30% 30% 70% mujeres y nada entonces al final es un poco claro y luego también lo de es porque era la iniciatura claro que teníamos ahora bueno ya pasamos un poco la moda pero era la está en Jesús que se empezaron a llevar bueno todavía como no se ha visto los pies raro porque ni obsesión voy todo el día bueno no me necesito pero se llevó el auge del boom de los Sanquichur y entonces era como la iniciativa de la empresa en aquel momento de estos siendo no que de los años bueno era la iniciativa pero al final nosotros siempre vamos a ser más cómodos de mujer pero con la propiedad de la empresa y porque al final aunque nosotros tengamos lo que queremos tenemos que cumplir con Estados Unidos de la empresa te sorprendía la cantidad de chicos que fueron al evento los graban en el chino al frente para llevarlos ya veían las zonas en el atrevedor descansados y veían a los chicos que están comprando los tacones para que el primal ese día se puso a las bocas vendieron a todos al poco muchos vendieron y venían y lo pedían por la boca del primal y estaban comían el pique y la estaban llego no nada es así la pregunta aquí si lo propongo a favor han hecho el tema de la intervención y el manejo de la misma de la toma de decisiones y mejorando esos aspectos en cuanto a todo lo que nos puede proveerlos dar me imagino que ustedes tienen equipos de BI de la misma de la misma y también como apoyan a los canales dado el caso que e-commerce creció tanto el año pasado y nos habría una reacción de cómo están confirmados y ahora hacia adelante y gracias por la pregunta de este equipo pues lamentablemente aquí estamos un amigo y yo no no es verdad que somos aquí en el interior pues digamos los mercados también en Portugal somos tres personas y ¿por qué no quieres de like? al final de sí somos tres personas tenemos el departamento de customer service que se dedican a de análisis y de información propia de ventas de tiendas etcétera también nos nos estuvieron apoyando en comunicarte cuáles de nuestras tiendas estaban abiertas o no claro llegó un momento en el que uno dice cuando de repente la mitad de España sí que tenía tiendas abiertas pero solo tenían de cuatro cajas para las cuatro de la tarde otros lo tenían de las seis otros para las ocho entonces en esa parte sí que nos ayudaron pero la parte de investigación real pues aquí en la de en la en la en el en el ministerio D y sacando información pues no sé podía realmente ya te digo yo nunca he estado tan puesto en economía como ha estado en realidad es alucinante porque metías en todos los medios leías comparaban noticias metías ya te digo en medios internacionales en medios nacionales para ver el número de casos o no y sobre todo porque además ese grupo se hacía no solo para nuestro propio conocimiento sino para hacer partícipe o poder conocer esos datos a nuestro tipo de Estados Unidos también que nos apoya en cierta medida para oye ver para adelante con los presupuestos básicamente nosotros lo que peleábamos era pensar en tener toda la información al día para que en el momento en el que hubiese luz verde nosotros ser una de las sociedades que ya teníamos una parte de los presupuestos para probar por ejemplo para que no te pille nada porque el de repente no, ¿cuántos números de canso tiene? ¿cuándo vas a abrir? ah, no, que no sé cuando voy a abrir bueno, pues ya más o menos te puedo dar unas estimaciones de que voy a abrir en esta fecha para ir trabajando en las naciones a su vez estamos trabajando paralelamente en la parte de e-commerce y tal y luego a nivel e-commerce toda la parte de Analytics de Google AdWords que también usamos para analizar todo todas esas herramientas que tenemos en house o sea todo todo es de reto tenemos trabajamos aquí en España con varias agencias y a la agencia de medios a nivel online nos ha proporcionado bastante sobre todo para intentar hacer proyección por ejemplo de ventas al principio de decir es que claro de repente que tienes una inversión no hablo ya intervención o radio o medio también inversión digital que te la van a quitar si no la gastas o sea la tienes que invertir pero yo no la puedo invertir como o sea te la van a quitar entonces si tienes la suerte de que no te la quito porque con la divisa mucha gente a pelor del puerto entonces tenías que tomar decisiones sin saber vale pero si te lo tienes que va a pasar mal entonces para hacer esa parte de proyección es decir pues voy a vender 20.000 varios lo intento entonces tengo que hacer más publicidad en facebook en instagram en el que voy a cancelar voy a hacer una campaña en spotify o para tomar ese tipo de decisiones nos ayudó bastante para poder hacer estas proyecciones de cuánto necesito es decir realmente para lograr sin saber qué va a pasar qué puedo hacer pero luego la parte analítica del día a día de análisis de todo eso lo hacemos muy bien bueno yo sí lo conocí como en el 2018 o el 2019 no recuerdo cuando fue el boom de zapatillas que la gente se ha pasado no y no creo que de ese momento a hoy que han presentado una afectación o un boom porque en ese momento creo que el alta fue 500% en el tema de ventas ¿cómo logran que esa esencia se noten en todas partes es decir yo estoy en Colombia después en Estados Unidos que es como donde empezó y España y logran todos tener como una tendencia en la que no se pierde la tendencia del producto que obviamente es lo más importante creo que un momento en Marte me gustaría darles cuenta cuál es el punto en el cual todos se encuentran para decir la esencia es esta y se la transmitimos al usuario a nuestros colaboradores que en este caso se envían de pronto las influencias y en ti a ver nosotros somos unas subsidiarias de Llamas de California y luego estamos en 170 países entonces llevamos Siberia luego Alemania Alemania Colonia Auschwitz y así pues cada uno entonces digamos que actuamos a nivel local yo me hablaste siempre de hecho el mercado español es muy muy diferente del portugués es muy diferente primero nosotros tenemos una directriz mundial cada año cada temporada nuestra cabeza está ya en el 22 todo todo lo que estamos haciendo desde el 2022 porque por winter del 2021 ya está todo montado pero ya está el respaldo en el video que digo yo porque entonces anualmente sabemos lo que vamos a hacer anualmente desde el 2021 imagínate el 2018 es el boom de las las patatillas pues dos años antes ya desde el 2018 tenéis que mover este proyecto y yo decía perdona 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 eso se vaya a poner en ninguna y ya que yo me considero que estoy siempre con superabilidad de la firma indirecto es ni de coña o sea yo en el e-commerce que también ha sido en la web cogía los códigos y los ponía al final de la página para que salían los últimos porque mis amigos yo me acuerdo cuando mis amigos cuando se trataba en el 2017 mis amigos se metían en el día pues no sé yo yo les decía pues hombre que hay cosas chicas escogí esos códigos y me lo dejaba porque ya ya está el primer problema generalmente viene a Estados Unidos y dicen que esos clientes es lo que tienes que potenciar entonces cada un año de la anterior vida ya sabemos lo que tenemos que mover lógicamente hay productos que no no llegan a todo el mundo aquí en España hay productos que no llegan que están y aquí lo metemos porque luego siempre hacemos adaptación local pero al final las cuatro claves o las tres claves de la compañía van en todas partes entonces por el caso de la San Jesús ya llevaban siendo la pera en Corea que de hecho patrocinamos o sea como un ejemplo de Keiko bueno ahí era la leche entonces para otras veces ya el año que tienen nosotros y al final de hecho es que durante ha sido el producto más vendido el modelo ese negro que habéis visto y el modelo blanco de hecho han sido los modelos yo creo los modelos más vendidos de la historia de Skechers o sea brutal y como te decía Elena trabajamos con una campaña de alteración pero en Estados Unidos el equipo de productos estamos trabajando obviamente buscando las tendencias que no van a ver de aquí al final dentro de esas 3.000 referencias que se trabajan cada temporada ellos destacan oye todas estas 3.000 referencias distintas vamos a poner un poco en estas dos categorías principales que pasó un poco toda la información a nivel de productos y cuando empezamos a trabajar nosotros internamente pensando en obviamente en esa campaña en donde nosotros nos presentan el producto tenemos que empezar a trabajar internamente para hacer la venta de esa campaña pero luego a nivel de comunicación que no llegan a los consumidores no llegan hasta la siguiente campaña no sé si me estoy de la pregunta tenemos todo ese tiempo para intentar ajustar todo ese contenido y toda esa información que nos aportan en Estados Unidos en cuanto al producto e intentar adaptarlo localmente hay algunos productos que son súper funcionales al final es oye tiene esta tecnología que sirve para esto que es más o menos para este rango de edad pero luego nosotros localmente decimos ojo es que el mercado portugués no es el mismo que el mercado español y tendremos que ir adaptando los mensajes de esta categoría en función de actos de 15 y por eso también hacen micro segmentaciones ya no solo ya no solo entre España y Portugal sino dentro de España oye voy para los jóvenes vale pues voy a mandar un mensaje en estos canales y voy para mayores pues voy a tomar mucho de televisión cosas así gracias yo le quiero preguntar en base a lo que ustedes perciben también a números pero quizás ustedes vienen mucho poco a eventos presenciales como comparticiones y demás y no tanto los virtuales o que tal de la pandemia en todo entonces quería saber qué beneficios o qué cuestiones ustedes ven en estos eventos presenciales cuando ya la gente se comporta de una determinada manera o diferente y que hacen que podían partir más en este tipo de acciones que en el actual la verdad que en cual ni los hemos planteado porque como en realidad fue este año pasado cuando llegó ese segundo bueno pues vamos a tener un tipo algo virtual pero no planteamos que el hacer cosas como dejan habitualmente porque a nosotros ya más allá de como marcas y personas era a mí se me queda frío y más cuando una característica es que ser como marcas es el estar siempre en la calle del frente entonces el hacer algo igual como que se nos quedaba un público igual y aunque no terminaba como que se nos quedaba como es que la marca no va a la marcha la marca casa para que te hagas una idea cuando llego a españa porque un camión lo corrales lo recubrieron a españa como le fuera montando un tenderece para que la gente le tocara el producto porque al final la cualidad que más allá de que luego el diseño es la comodidad es que te la pruebes es que te vas con la con que digas colín que es comodísima entonces no me planteado eso si la pandemia si quiera si no se va a pasar los meses pues a lo mejor no teníamos que te la te la harán que sí no pero la verdad si yo ni lo he sentado yo creo que al final es un poco en usted también eso que es 370 que hablamos tanto al final es cierto que es un evento presencial pero casi no es poco ya no solo también en el propio evento que no saliese bien la sombra roja pues oye claro son los medios que te invitan digamos como que te aseguras una publicación o una posición directa y a su vez nosotros dejamos toda la campaña previa de oye vamos a hacer el pixel luego vamos a hacer la comunicación y cuando pase vamos a decir primaver y hubo muchísimo refuerzo por parte digital al final es como sí no deja de ser un evento porque no deja de ser un evento de hecho se planteó la conversación de si la tenemos aquí qué pasa con los de Barcelona o qué pasa con los de Mara o de Sevilla sí pero está al final toda esa campaña de un poco detrás es mensaje es cierto que no ha podido disfrutar de esa experiencia de conocer a Jaime o de que te den las papatillas pero al menos ya en correos de sociales que te ha llegado ya sabes lo que es la vida y sabes que este se está haciendo eventos que es algo que aunque tú no sepas no profundites en qué está haciendo si te llega a hacer un evento ya está y ya la consideras entonces sí es cierto que no valoramos hasta todo pero ahora no hemos valorado hacer un tipo de reproductuar ahí está el reto a ver cómo como decimos al final a ver cómo intentamos hacer el equilibrio entre uno y otro y no se puede hablar el año que yo nos lo contamos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias de nuestra charla sí que había un pequeño bueno me gustaría pero una pregunta también porque yo creo que es un momento también que puede ser un poco más humano ya tiene un poco a la ética no sé si la marca también ha visto que había dejado en revés a casa hay algún tipo de ejercicio real que los consejeros social corporativos que se haya puesto en marcha para nosotros bueno tenemos una línea de hecho que se llama box que en España se vende pero no tenemos el acuerdo por cada par se destina una serie de dinero para niños que tienen necesidades en Estados Unidos y también para animales para la protección de animales y a colación de verdad del tema de box también se ha hecho un millón de mascarillas se han recaudado lo que quieran 16 millones o algo así quiero recordar para el tema de las ayudas que tenemos en Estados Unidos para la protección de animales para las protectoras y para hacer esa ayuda a los niños más de más aquí intentamos hacer una cosa intentamos hacer una tortilla pero bueno al final también lo que decíamos ¿cuál es el límite? ¿me estoy aprovechando? ¿qué estoy haciendo? entonces declinamos la idea porque de hecho se ha visto ahora con la pandemia todos se han subido al carro de los hospitales han recibido más paquetes y más historias que tienen muy influentes y al final llega un momento en esa línea que se sobrepasó y ya se malinterpretaba el vía X material porque Nivea está mandando 50.000 millones de desodorantes pero esto además se encuentra hasta trocitos de pan ¿qué va a aportar ese trocito de pan a un trabajador sin más? para igual que se podría malinterpretar y que seguimos funcionando muy bien chicos pues nada soy Maravate del rago aquí tiene nuestra casa y salvo en la competencia como han dado la competencia en la vida hasta abajo pues nada gracias 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 Gracias.